Tres datos curiosos en pareja que tienes que escuchar, que tienes que ver, para que me puedas entender. Quédate campeón. ¿Sabías que los 10 primeros minutos en una primera cita son puras mentiras? O sea, son puras mamadas. Y esto se debe a que nosotros queremos impresionar de más a nuestra compañante o a nuestro acompañante. Entonces no crean los primeros 10 minutos en ninguna cita. Número 2. La etapa del enamoramiento dura alrededor de tres meses. O sea, después pasado ese tiempo, realmente vas a ver cómo es tu pareja. Le vas a ver las cosas buenas y las cosas malas. Ya sé. Horrible, ¿no? Tres meses, como por. Y número 3. ¿Sabías que darle un buen beso a tu pareja reduce el estrés? Te sientes más tranquilo, te sientes más en calma. Más liviano. ¡Quieta con razón! Estoy pesado todo el pinche día, güey. ¡Gracias! ¡Gracias!